Música Por segundo año consecutivo, los adultos mayores también tuvieron su participación en la Escuela de Verano del PEAM en el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La coordinadora Laura Monteiro nos comenta acerca de las actividades y pormenores de esta edición 2016-2017 de la Escuela de Verano del PEAM. Estamos trabajando con casi 80 adultos mayores, estamos divididos en dos grupos, en dos comisiones, un grupo viene lunes y miércoles y el otro grupo viene martes y jueves y los viernes hacemos una actividad en conjunto, así que el viernes se juntan las dos comisiones. ¿Qué tipo de actividades realizan con los adultos mayores en esta edición de la Escuela de Verano? Bien, más o menos lo que estamos realizando con los profes son actividades recreativas, están haciendo aquagym y aprendiendo a nadar, que es como la actividad principal propuesta por ellos básicamente que es lo que quieren aprender a hacer este año. Son cinco profes los que están a cargo de los adultos mayores. ¿Cuál es la devolución que realizan los propios participantes de las actividades a lo largo de lo que llevamos a cabo de esta edición? Bueno, la devolución realmente es buenísima, o sea que nosotros estamos muy contentos porque ellos están muy conformes con la actividad que se viene realizando, entonces la verdad eso nos llena mucho de alegría y de entusiasmo porque ellos nos devuelven con mucha alegría todo lo que estamos haciendo, así que básicamente agradecerles a ellos por la alegría, por la energía que les ponen, así que bueno, nada, por lo menos nosotros estamos muy contentos y creo que ellos también. Y el desafío es grande siempre, porque ellos siempre están proponiendo cosas, también si bien uno le propone las actividades, ellos también están abiertos a todo cambio, a toda propuesta. La propuesta que a nosotros más nos sorprendió fue la pileta, como que nosotros siempre ese medio le teníamos más respeto y demás, pero ellos estuvieron muy dispuestos a hacer un montón de cosas, es más, ellos nos pedían que querían aprender a nadar, que no sabían meter la cabeza bajo el agua, que le querían perder el miedo, y bueno, este año realmente nos sorprendió porque nos llevamos muchas satisfacciones. ¿Hasta cuándo se va a extender la colonia de vacaciones y si existe alguna actividad como cierre de la mía? La colonia termina el 24 de febrero y sí suponemos que vamos a hacer un cierre, está programado un viaje, pero sí suponemos que vamos a hacer algún cierre todos juntos. ¿De qué se trata ese viaje? Nos vamos al Paco Rala para hacer el día, ya salió el año pasado y bueno, este año lo volvemos a repetir porque ellos quieren volver al lugar, así que bueno, vamos a ir todos juntos. Además, dos de las participantes de esta escuela de verano, nos dejan sus percepciones acerca de las actividades desarrolladas. Los momentos que pasamos acá son hermosos, hermosos, hermosos. El año pasado yo participé también y bueno, este año no me lo podía perder, pero lo pasamos tan, tan lindo, tan lindo que no se imaginan, re lindo lo pasamos. Hacemos tejo, el Ñucón, la pile, gimnasia, muchas actividades recreativas. También trabajo en la pileta, referido a saber nadar, usted ya sabía nadar. No, no, pero estoy en eso. ¿Qué le implica en lo personal aprender a nadar? Ay, sí, me encantaría saber nadar, sí, me encanta. Hay compañeras que sí, que saben nadar, pero es hermoso, sí, 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 me gustaría. En referencia a los compañeros, ya conocí a alguno de los compañeros que participan, se han hecho nuevos conocidos. Sí, desde el año pasado tenemos varios compañeros y este año también, porque hay dos grupos este año. Tenemos el grupo de lunes, miércoles y viernes y después de martes y jueves. Así que compartimos todo, sí, hermoso, hermoso todo, todo. Hacemos guitarriada, teatro, ahora vamos a hacer una comedia de teatro. Muy lindo todo. Yo creo que es muy importante lo que están haciendo con la colonia de verano para la gente adulta mayor, que se sienta en la casa y no sale. Esto es muy importante porque mantiene a la persona activa, se terminan los dolores en el cuerpo. Es muy importante, realmente la gente debería saber que acá no se exige un movimiento extraordinario, se exige moverse, nada más. Cada uno a su paso. Y yo creo que es muy importante, yo soy una persona muy activa, me encanta la actividad, me apasiona y creo que me mantiene bien y sana la actividad. Caminar, moverme, el agua, lo que sea, lo que elijas. Y creo que estos profesores son geniales. Tienen una habilidad para manejarnos, es impresionante. Le ponen una alegría, que aunque a las personas por ahí se quejan, y ellos le ponen una sonrisa y nadie se queja más. O sea, es importantísimo. Yo creo que en todos los niveles, en todos los lugares debería haber colonia para adultos, porque la persona que se queda sentada en la casa no se mueve más. Acá hay gente de 80 años y es increíble, es increíble. No haberse metido nunca al agua y meterse al agua y ya caminar dentro de la pileta, que es importantísimo, mucho mejor nadar, pero poder caminar dentro de la pileta con 80 años de vida es impresionante. A nivel personal, ¿qué actividad le ha llamado la atención y le gusta más? Bueno, a mí me gusta la actividad física en general, todo lo que es juegos, me encanta.